¡Sí, señor! En zona de la Huasteca, en la esplanada del este Ahí se encuentra situado el pueblo De San Vicente, la Guayala, su apellido De este bello municipio, que en tiempo de la conquista pertene Ya San Francisco, su torre es un monumento De esta altura colosa, y ahí se ve el panorama de San Juan Al ciriguelar, ay, la, la, la Mi San Vicente